Con normalidad avanzó el alto tránsito vehicular que se registró en las primeras horas del plan retorno. En este puente festivo del Día de la Raza, se espera que ingresen más de 600 mil carros y motos por las principales entradas de Bogotá. El balance a nivel nacional mostró una cara positiva. Tenemos una disminución en este puente festivo en reducción en siniestros viales, en más de 400 siniestros que no se presentaron en esta oportunidad. Tenemos menos 418 menos personas lesionadas en estos siniestros. Para que vean cómo está el panorama, estamos en un punto muy importante. Está la entrada de la calle 80, otra de las vías que también presenta alto flujo vehicular. En Bogotá hasta el momento tenemos un ingreso de 644 mil vehículos que tenemos en proyección y estamos esperando que ingresen a la ciudad de Bogotá. En este puente festivo también fue clave la disminución de las muertes en accidentes de tránsito. El año pasado se nos presentaron 192 muertes en este mismo periodo. La Dirección de Tránsito y Transporte, la Policía Nacional y la Secretaría de Movilidad estarán en las vías de la ciudad realizando labores de control y prevención de la accidentalidad. Es importante indicar que en la vía Bogotá-Silvania-Fusagasuga-Girardot hemos tenido una disminución del 100% en la siniestralidad. El año pasado se nos presentaron 5 siniestros con fatalidades y también con personas lesionadas. Este año no se nos presentó ninguna persona y ningún siniestro en esta vía. El fin de este operativo es brindar seguridad a los bogotanos y viajeros de todo el territorio nacional en este plan retorno. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.